La maestría apunta a ofrecer a los estudiantes herramientas para pensar a la sociedad desde un ángulo cultural. Esto es, desde el plano simbólico que organiza la sociedad y la realidad, pero también desde objetos y áreas de la cultura específica. Esto es, desde la literatura, el cine, la danza, el teatro, la música. Al encontrarse dentro de LIDAES, la maestría ofrece y amplía sus posibilidades de investigación a sus estudiantes a través de centros y programas de investigación, más allá de acompañarlos específicamente a través de talleres de tesis y de áreas o materias directamente orientadas a la investigación. Entonces, el objetivo de la maestría es formar investigadores en el área de la cultura, darles herramientas para que piensen a la sociedad a través de la cultura, pero también a aquellos que están insertos o pretenden tener una carrera profesional o de gestión, también les da herramientas y desarrolla competencias en ese sentido. Así que, les invito a sumarse a la maestría de la Corte 2019 de este curso. Gracias.